Hola, ¿qué tal? Mañana se cumple un aniversario más de ese momento en el que una clase de peruanos ganó su independencia y otras muchas clases de peruanas y peruanos siguieron igual de esclavizados. Claro, como estamos en pandemia, no se respirará la alegría y el jolgorio de quienes pueden celebrar los mismos que ahora pueden quedarse en sus casas y colgar sus banderitas sin arriesgarse. No habrán peñas criollas, ni festivales multitudinarios de comidas, ni desfiles militares. Eso, menos mal. ¿Saben lo que tendremos las peruanas y peruanos este 28? Un hueco, sí, un hueco bien grande, un enorme hueco que no se sabe aún si es de Sedapal o el de la Municipalidad de Lima, como si eso importara algo, pero en el que caben muchísimas cosas. En ese hueco caben el expolio de siglos de nuestras riquezas por partes de las castas más ambiciosas y salvajes. Caben el racismo de todos los colores y las décadas de corrupción. Caben la miseria del que no hace bien su trabajo si puede evitarlo. Caben las argollas, la viveza, la crueldad. Caben las miles de pequeñas negligencias sobre las que están construidas nuestras empresas públicas. Cabe la mediocridad, caben la dejadez con conciencia de clase. Caben la atroz conchudez de las autoridades. Cabe el dolor de los padres y también el nuestro. Y cupo también el cuerpecito de ese niño de dos años que desapareció de este mundo 50 metros bajo para abajo, pero que cayó mucho más lejos allí donde no llegamos los peruanos. Así que mañana será un 28 de julio muy distinto, aunque quizá no tan distinto. Quizá esta tragedia con hueco que estamos viviendo no sea cosa de pandemias ni de fosas, de sedapal o de quien sea. Quizá llevamos demasiado tiempo anestesiados por la indiferencia. Quizá nos hemos vuelto incapaces de reconocer el dolor y de compartirlo, de valorar al otro como a nosotros mismos. Y quizá ese niño, su pequeña vida destrozada, nos esté diciendo que hemos tocado fondo, que hemos llegado al fondo del hueco. Felices fiestas.